Pero me informa nuestro coordinador que tenemos un contacto telefónico con nuestra ministra de Relaciones Exteriores. Se refiere a la cumbre de cancilleres. ¿Nos copia señora canciller? Te copio, Walter. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Llamada lista? Si no está lista, sigo adelante. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me copia señora ministra? Sí, Walter. Te copio. Bueno, lo de señora es por respeto, ¿no? Es nuestra más joven canciller y es por respeto al cargo. No, agradecida. ¿Cómo está esta reunión y cuál es la agenda en la que obviamente vamos a marcar otra vez como usted se caracteriza con gran verticalidad los puntos de nuestras relaciones exteriores? Cuéntenos, por favor. Bueno, Walter, agradezco este espacio para hacer anuncios muy importantes. El primero de ellos, como tú bien sabes y lo sabe el país. El día de hoy nosotros hemos solicitado una reunión extraordinaria de cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Hemos solicitado una reunión extraordinaria, la cual acaba de ser convocada por El Salvador, que es el país que ejerce en este momento la presidencia pro-témpore de la CELAC, para el día martes 2 de mayo en San Salvador. Ese día nosotros presentaremos, como bien informamos en nuestra comunicación, las amenazas contra el orden democrático constitucional, así como las acciones intervencionistas que se han venido desplegando contra su independencia, su soberanía y la paz. Es una reunión muy importante en el ámbito de los estados latinoamericanos y caribeños, Walter. La posición de Venezuela ha sido vertical, clarísima, ha tenido, lo voy a decir porque con conocimiento de causa y no voy a decir las fuentes, ha tenido sentimientos de orgullo por parte de Repúblicas Hermanas y una, digamos, santa envidia por otros que no se atreven o no les dejan asumir posiciones así. ¿Cuál es el ambiente ahora? ¿Qué tenemos con el termómetro que le caracteriza a usted para medir este tipo de cumbres? Bueno, Walter, yo quiero aprovechar este espacio también para referirme a la situación que se ha generado en el seno de la Organización de los Estados Americanos. Como tú bien sabes, el secretario general, que en este momento ocupa ese importante cargo de esta organización regional, ha vulnerado toda la institucionalidad de este ente hemisférico. Ha incluso exacerbado no solamente sus funciones, sino que ha hecho abuso de poder de sus facultades, conforme está establecido en las normas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. También en las normas que regulan sus funciones como funcionario internacional. Es una organización que por la actuación misma de su secretario general se ha descalificado para intervenir en cualquier asunto referido a la vida de Venezuela. Nosotros así lo hemos denunciado y yo quiero entonces aprovechar, dada tu pregunta, para decir que la situación que se ha generado en la región, bueno, hay una región dividida, hay una región, una comunidad mayoritaria de países que tienen posiciones de respeto a la soberanía de Venezuela, que tienen posiciones de respeto a las normas, a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas que regula la vida en la comunidad internacional. Nosotros hemos agradecido las posiciones de estos países que en el seno de la OEA han impedido que se ejecute un plan de intervención y tutelaje sobre Venezuela. Pero al mismo tiempo tengo que denunciar que hay un grupo de gobiernos alineados políticas e ideológicamente en la intolerancia, en el odio, que procuran la intervención de nuestro país, como tú bien sabes. De tal forma que nosotros desestimamos cualquier espacio que tenga que ver con actuación de la Organización de los Estados Americanos en Venezuela. Se tiene previsto nuevamente para mañana un grupo de gobiernos, ha hecho una convocatoria de un consejo permanente extraordinario que Venezuela no avala en ningún sentido y yo quiero aquí hacer un anuncio muy importante al país y a la comunidad internacional también. De realizarse alguna reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que no cuente con el aval, con el consentimiento del gobierno de Venezuela, yo he recibido instrucción del jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento del retiro de Venezuela de esta organización. No vamos a seguir permitiendo violaciones a la legalidad, violaciones a la institucionalidad, arbitrariedades que sobrepasan cualquier muro de la moral, de la ética y del comportamiento lícito que deben mantener las naciones en esta organización regional. Es un permiso que me ha pedido el presidente informar, porque como te dije, no vamos a permitir que siga esta actuación de una coalición de gobiernos con un sesgo político ideológico muy abiertamente conocido contra Venezuela. Bueno, eso es una gran primicia porque hay una gran cantidad de personas que estaban pensando, de los que manejan el tema internacional, hasta cuándo íbamos a aguantar una situación como esta y por qué no retirarnos, pensando en aquello de las definiciones de la OEA como el Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, ¿no? Y si pretenden usar esto para que conestemos el pretendido marco legal para una intervención, tendríamos que ser masoquistas, ¿no? Ya era ahora. Así es, Juan. Bueno, llegó el momento que los países de nuestra América Latina y el Taribe retomemos las banderas, nuestras banderas históricas de unidad, de unión, de integración, de solidaridad, de cooperación. Por eso, sabemos que hay buenas maneras de acompañar lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero también hemos denunciado que la violencia extrema, vandálica, que ha demostrado la oposición venezolana estas últimas semanas, está alentada, como previamente lo habíamos dicho, está alentada por la intervención exacerbada del secretario general de esta organización y este grupo de países que procuran la intervención de nuestra parte. Del secretario general no creo que haya mucho que agregar, pero ¿cómo se está jugando esto? Porque países que han recibido tanta solidaridad, tanta ayuda de la República Bolivariana de Venezuela, y no es esto para cobrarle nada a nadie, ¿no? Pero, ¿con qué cara los funcionarios que tienen que dialogar con nuestra joven canciller, con qué cara tienen para poder cumplir con la línea que le ordenan los poderes y sabiendo que está en contra de la patria grande latinoamericana y caribeña? ¿Qué se siente? ¿Cuál es el insight fuera de lo formal y fuera de lo que viene a través de las imágenes? Bueno, Walter, tú sabes que la cooperación que mantiene Venezuela, no solamente con las comunidades latinoamericanas y caribeñas, sino con países del mundo, está inspirada en nuestra diplomacia bolivariana, está inspirada en el plan de la patria, en nuestra constitución. Como bien lo hemos dicho, Venezuela en su historia está marcada por una diplomacia altruista, una diplomacia que va al origen y a la identidad de nuestros pueblos, que va a la raíz de nuestro proyecto histórico. Ese es el sentido de la diplomacia bolivariana al paz. Y en el caso concreto, nosotros sabemos y hemos denunciado oportunamente las graves y groseras presiones que se ejercen desde el centro de poder estadounidense contra países hermanos, contra pueblos hermanos, que son pequeños quizás en su tamaño como país, pero que tienen un gran alma, tienen un gran corazón como pueblo hermano de nuestra región. Ha sido una cosa vulgar las presiones que desde el Congreso de los Estados Unidos, algunos congresistas de los lobbies que responden a los lobbies mayameros en Florida, ejercen contra países del Caribe, por ejemplo, se ha hecho público, las presiones que pretenden ejercer contra Haití, contra El Salvador, contra la República Dominicana, es una cosa bárbara y grosera. Pero también se han articulado acciones sistematizadas en el seno del Congreso, donde, bueno, por distintas vías, vía presupuestaria, vía de imposición de impuestos, se pretende de alguna manera presionar. Pero la respuesta ha sido muy contundente, marca la diferencia entre un país que actúa, un gobierno que actúa conforme a parámetros de soberanía y de independencia, y entre países que, como lo ha dicho el Papa Francisco, son unos gobiernos sipayos frente a los intereses imperiales. Uno pensaba que ya la patria grande, que es nuestro eslogan, siempre lo hemos considerado así, desde nuestra militancia, cuando pasamos a la vida civil y estamos en el liderazgo de la izquierda cristiana, que fue la primera en plantear el Frente Amplio en Uruguay, por ejemplo. Uno no esperaba reacciones de este tipo en algunos países, pero parece que las circunstancias y las presiones son más poderosas que la ética. Ahora, el aspecto humano, como una joven, brillante por lo demás, canciller como usted, ¿cómo se encuentra cuando le toca, con qué cara la miran los que antes recibieron toda nuestra ayuda y estaban siempre solidarios y de repente ahora se dan vuelta? ¿Cómo se siente eso? Un insight femenino de cómo es la cosa, para que entiendan aquí los televidentes. Yo te puedo decir que yo me siento como una gran moral, Primero que nada, para mí es un gran honor y un gran orgullo ser canciller del presidente Nicolás Maduro, el primer presidente chavista de nuestra república. Así como para él lo fue ser canciller del comandante Hugo Chávez, nosotros llevamos la bandera de la diplomacia de nuestro comandante Hugo Chávez, llevamos la bandera de nuestros libertadores y libertadoras. De tal forma que yo, cuando salgo y cruzo nuestras fronteras, Walter, llevo el mensaje del pueblo de Venezuela, de nuestro presidente Nicolás Maduro, también que guía nuestra actuación internacional, que indica el camino correcto, siempre con una precisión sobre la actuación que debe mantener Venezuela en la defensa de sus derechos legítimos. Yo siempre he dicho, Walter, que el miedo es libre y que bueno, que cada quien debe colocarse del lado correcto de la historia y serán los pueblos que le juzguen nuestra actuación. Sobre todo ahora, que en un mundo interconectado vía satélite, ninguna cosa es, hay que esperar a ver qué nos escriben, cómo nos la cuentan. La estamos viendo en pleno desarrollo, si queremos hacerlo y queremos conectarnos. Entonces ahora tienen que poner la cara ahora, ¿no? Además de poner la torta, para decirlo coloquial venezolano. Y en un mundo que sufre graves amenazas a su estabilidad y a la paz, Walter. Muy bien, yo quiero decirle que a nombre de todo el equipo estamos muy agradecidos con este contacto y que sepa, está de más decirlo, pero vamos a puntualizarlo, cada vez que tenga alguna novedad y estemos al aire, dosie está a la orden porque sabemos que estamos del lado correcto de la historia. Así es, muchas gracias a ti y a tu equipo por este espacio que me has brindado. Siempre a la orden y como productor del programa estoy hablando. Cada vez que usted tenga una primicia, querida amiga, cuente con nosotros. Cuenta con eso, Walter. No es frecuente que el presentador sea el productor, pero como soy el productor y el responsable de toda la línea editorial, estoy hablando ex cátedra y en la cátedra, así que cuente con eso. Así es, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno.